escarban ahí en su Biblia pueden encontrar que los que toman notas tienen un lugar especial en el cielo, entonces como que puntos extras, denle, este pero y al final siéntanse en libertad de hacer preguntas de cualquier tipo relacionadas al tema o fuera de, no hay ningún problema pero bueno puedo ver a muchos no los puedo ver a todos, pero si pueden usar su chat y pongan una manita aquí ¿cuántos de ustedes están familiarizados con la historia del hijo pródigo? si eres tú ponlo por ahí, dime un sí dime amén, pon una manita, pon un fueguito lo que tú quieras, pero venga el hijo pródigo, Lucas 15 ok, entonces si tienes una Biblia en tu teléfono o una o una Biblia física vete a Lucas 15, vamos a estar ahí y otra vez, es un tema que que cambió mi vida, que cuando yo entendí esto, cambió mi manera de ver a Dios y por eso para mí es tan importante y bueno, otra vez si si estás familiarizado con con esta historia excelente si acaso hay alguien que no voy a como que hablarte un poquito de de dónde viene Jesús pasaba demasiado tiempo con gente que digamos que la gente religiosa de su tiempo no aprobaba Jesús pasaba tiempo con con muchos pecadores y de hecho Lucas 15 abre dependiendo la traducción que estés leyendo dice que él estaba sentado con cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama ok entonces en ese tiempo eran cobradores de impuestos eran como lo peor de su tiempo pero piensa ahorita en tu mente quién consideras que es así como que uff lo lo más desagradable en tu sociedad con ellos con ellos pasaba tiempo Jesús entonces todos los líderes religiosos de su tiempo estaban muy molestos y no era nada más así como que molestos entre ellos y por ahí platicaban en sus casas y chismeaban no no era visible que estaban molestos no sé si tú tengas algún amigo así que un amigo una amiga que cuando está enojado cuando está enojada todo el mundo lo sabe porque su cara no miente a lo mejor no dice nada pero su cara es miren le está saliendo fuego de los ojos así estaban estos hombres y Jesús se da cuenta de esto y me encanta porque decide atacar la situación de frente no se anda por las ramas y entonces les cuenta tres historias la primera historia muy famosa muy conocida de la oveja perdida de como Jesús deja 99 y va por esta increíble historia después cuenta una historia de una moneda perdida y finalmente llega a esta historia Lucas 15 de 11 hacia adelante y empieza con un padre y dos hijos y lo que Dios lo que Jesús está tratando de hacer es explicarle a todos los que están escuchando otra vez por qué pasa tiempo con la gente que pasa tiempo ok y dice había un hombre que tenía dos hijos dice y el menor de estos no lo estoy leyendo literal solo te lo estoy platicando dice que el menor de estos se acerca con su padre y le pide la parte de su herencia ok seguramente has escuchado esta historia muchas veces y entiendes el significado de esto o sea nosotros recibimos una herencia cuando cuando alguien muere no es cierto no la recibes antes entonces piensa por un momento cómo se siente este padre cuyo hijo llega y le dice dame la parte de mi herencia en otras palabras le está diciendo papá tú estás muerto para mí no me interesas tú solo quiero tu dinero lo que me toca a mí piénsalo de esta forma o sea todos los que estamos aquí tenemos padres o hemos tenido padres o para los más adultos ustedes son padres entonces todos entendemos qué significa ser hijo tienes una casa donde puedes dormir tienes una cama donde puedes acostarte tienes comida tienes ropa tienes un lugar donde puedes darte un buen baño después de estar todo el día fuera sudando y tienes alguien que te puede dar algo de plata cuando oye papá quiero salir con mis amigos etcétera y te da a tu papá algo para que puedas salir a divertirte tienes todas esas cosas imagínate que tú llegaras con tu papá dijeras oye papá este esto está padre me gusta esta parte del acuerdo de 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 esta situación no habrá alguna tarjeta que tú me puedas dar donde yo pueda ir y disfrutar de todas estas cosas pero no quiero volverte a ver no quiero volver a hablar contigo no quiero saber cómo te va solo solo quiero poder seguir haciendo esto es un insulto terrible de parte de este chico y no solo eso no hay un diálogo no es como que este chico le explica a su papá tengo un proyecto tengo sueños me encantaría este ser actor o me encantaría ser músico y quiero ir a estudiar a otro lado y como ves me apoyas no hay una conversación de este tipo simplemente este chico llega y exige llega y demanda sus bienes ok al hacer esto lo que este chico está haciendo es que está cortando el flujo de gracia que tenía en casa está cortando la relación que tenía y por ende está cortando el flujo de gracia que tenía y él no se él no se está dando cuenta de esto él cree que yéndose lejos de su casa de su padre puede encontrar la vida que siempre ha soñado él piensa que lejos puede encontrar la vida que no encuentra ahí que su estilo de vida esta decisión que está tomando le puede dar algo mucho mejor y lo que me impresiona es que el papá accede el papá le da lo que pide y si si el papá hubiera sido yo y un hijo mío viene y me demanda algo así déjame decirte yo le daba algo a ese chico nada de dinero pero algo le daba espero entiendas entre líneas qué significa eso no este pero el papá accede y le da y el chico toma todas sus posesiones y se va lejos ahora nunca había visto esta comparación hasta esta semana y quiero que me acompañes un momento a Génesis al huerto del Edén ok no tienes que literal irte para allá pero pero solo solo piensa en esto piensa en Adán piensa en Eva Dios había creado un jardín para ellos un paraíso literal para ellos un lugar donde tenían todo y Dios caminaba con ellos diariamente imagínate Adán y Eva en este paraíso donde tenían todo y aparte Dios los visitaba constantemente y estaban ahí pasando tiempo con Dios hasta que un día creen una mentira ¿cuál es esta mentira? que ellos podían comer de este árbol y podían ser igual a Dios ok ¿cuál es la tentación? uh puedo disfrutar de todo esto y no lo necesito a él es lo mismo ok puedo disfrutar de estos bienes puedo disfrutar de estas cosas puedo ser como Dios no lo necesito a él y al momento en el que Adán y Eva toman la decisión de comer de ese fruto hacen lo mismo que hizo este hijo que es cortar relación entonces cortas relación cortas el flujo de gracia y Lucas 15 nos dice que este chico va y por un tiempo disfruta de este dinero disfruta de amigos de mujeres de fiestas pero llega un momento donde se queda sin nada llega un momento donde este lugar al que él había ido empieza a pasar por hambruna y él se le acaba todo ¿por qué se le acaba todo? porque se salió de este círculo de gracia estando en casa del padre él tenía todo él no necesitaba nada él tenía acceso a todo lo que el padre tenía y aquí llega otra relación bien interesante dice que a raíz de esta hambruna y de que el chico se queda sin nada tiene que buscar trabajo y consigue un trabajo y este era un trabajo bastante desagradable su trabajo era alimentar cerdos para la cultura judía cerdo era un animal sucio ¿ok? no físicamente sucio era un animal impuro entonces su trabajo era darle comida a estos cerdos y era tal la miseria que estaba pasando que aún esa comida se le antojaba a él pero atención este chico tuvo que trabajar ahora para poder ganar algo dinero para poder tener alimento ¿te suena familiar? a Danieva ¿cierto? Génesis nos dice en el verso 3 capítulo 3 verso 19 que ahora ellos tendrán que trabajar y con el sudor de su frente es la manera en la que podrán vivir antes en el círculo de gracia estaban en relación con el Dios vivo y tenían todo lo que necesitaban sin embargo cuando ellos deciden cortar con esta relación cuando ellos deciden cortar este este círculo de gracia este flujo de gracia de parte de Dios es ya se acabó quieres sobrevivir tienes que trabajar para ello que tuvo que hacer este hijo mismo saboreando la comida de los cerdos es que de pronto cae en cuenta de lo que tenía ahora no sé ustedes en Panamá pero en México tenemos un dicho que tiende a usarse mucho en el amor en relaciones y y un día me vas a valorar desgraciado cuando ya no te tenga tú sabes novelas pero es muy real entonces de la misma forma ahora que este chico se encontraba que tenía todo perdido empieza a recordar lo que tenía en casa de papá los trabajadores de su papá tenían una buena vida aún el menor de los trabajadores vivía en abundancia imagínate esto estando en casa del padre estando en relación con el padre aún el menor vivía en abundancia él siendo hijo al haber abandonado y sin embargo llega a este momento de ok regresate quizás mi papá me acepte como un trabajador más y empieza a trabajar él en este en este speech y pecado contra el cielo y pero quiero que pienses un momento ¿por qué consideraba él esta opción? ¿por qué como un trabajador cuando él se aleja de casa y se va a tratar de vivir su sueño no solamente con el tiempo perdió recursos perdió amigos perdió a las mujeres que tenía consigo perdió toda esperanza perdió su identidad perdió todas estas cosas como hijo su esperanza era quizás me acepte como un trabajador pero otra cosa muy importante él sabe lo que hizo y de autonomio 23 si no me equivoco habla de cómo cuando una familia tenía un hijo necio que no escuchaba a sus padres que no entendía a los consejos del padre los papás podían llevarlo a las puertas de la ciudad junto a los ancianos del pueblo y apedrearlo él sabía que esa era una posibilidad él sabía que si se atrevía a regresar a casa después de haber humillado a su padre y arrastrado su apellido él sabía que muy bien existía la posibilidad de que ahí quedaba todo de que al llegar lo que iban a hacer es usted que quiere aquí vengaseme para acá y todos traigan sus piedras sin embargo él se da cuenta que la vida que estaba viviendo no era vida y entonces valía la pena el riesgo de regresar a casa y así enfrentar la muerte y esto no era tan diferente entonces se atreve a hacer el camino de regreso pero otra vez él está esperando lo peor o sea él tiene esta esperanza que bueno quizás me acepten como hijo y no solo eso Jesús está contando esta historia y alrededor de él hay pecadores y está en esto realizado todo el mundo viene historia va hacia un lado pobre chico sin embargo cuando él venía aún a lo lejos aún a la distancia la biblia dice que el padre lo ve apunta esto porque lo ve el padre porque lo estaba buscando tú no ves nada a lo lejos si no estás viendo a lo lejos cierto nosotros siempre vivimos con nuestros ojos aquí hoy más que nunca vivimos con la mirada aquí enfrente de nosotros en nuestro teléfono tú no ves nada cuántas veces no te han asustado amigos porque estás embobado en el teléfono y pueden venir de frente y no te das cuenta cuántas veces no te has pegado con algo porque venías viendo hacia abajo tu teléfono el papá lo ve a lo lejos porque está con sus ojos a lo lejos porque lo está esperando porque el papá nunca perdió la esperanza de verlo regresar y cuando lo ve sale corriendo sale corriendo ahora sabemos nosotros la historia la hemos leído sabemos por qué corre pero ponte un momento en los zapatos del hijo él nunca nunca había visto a su papá correr nunca porque porque no era decoró que un adulto corriera imagínate no vestían como nosotros con skinny jeans o shorts muy nice vestían en túnica entonces para un hombre correr mujeres ustedes si han usado vestido saben lo malo que es correr con una falda ahí te tienes que andar agarrando la falda y levantarla para que no te tropiezas los hombres no corrían y cuando este chico lo ve corriendo hacia él qué habrá pasado por su mente seguramente habrá pensado me doy la vuelta y corro y que no me alcance o o o pues ya que me decimos en en Monterrey que me cargue el payaso ya que ya o sea que vengan por mí no sé sin embargo la Biblia nos dice que cuando el papá llega se cuelga de su cuello y lo empieza a besar el papá no corrió a humillarlo el papá no corrió a avergonzarlo no corrió a destrozarlo no corrió a quebrarlo corrió para amarlo corrió para restaurarlo corrió para redimirlo para traerlo de regreso a casa y este chico todavía cuando el papá lo está besando todo empieza a decir este 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 speech que había preparado padre perdóname he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo pero si tan solo me aceptaras como uno de tus trabajadores el papá lo ignora por completo el papá voltea con los trabajadores y me encanta me encanta porque la palabra que usa es la siguiente rápido traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies pero me encanta esto rápido no se sentó el padre con este chico afuera para ver mi hijo vamos a ver si entendió la lección a ver que pasó que aprendimos después de esta tarugada ya estamos contentos ya ya lo sacamos ya nos divertimos estamos arrepentidos no vuelve a pasar ok va no 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 hay tiempo para esto el papá lo ama con tal amor que ignora todo lo que ha pasado ignora todo lo que este chico vivió no le importa como lo ve llegar imagínate venía de darle de tragar a los cerdos venía de caminar yo no sé cuánto se había deshecho de todo porque lo había perdido todo si mal el papá dice rápido me le traen un vestido nuevo llévenlo límpienlo bañenlo denle un vestido nuevo zapatos nuevo pero muy importante pónganle una vez más su anillo este anillo era el símbolo que lo identificaba como hijo como parte de la casa porque no tenía ya el chico su anillo porque cuando lo perdió todo seguramente lo empeñó para tener un poquito de plata para vivir algunos días más y el chico en sus palabras no tengo derecho de ser llamado tu hijo no soy digno de ser llamado tu hijo otra vez él había olvidado quién era ok él había perdido su identidad lo importante aquí es que el padre jamás la perdió él pudo haberlo olvidado el papá jamás dejó de verlo como hijo entonces le dice pónganle su anillo y luego les dice maten al becerro vamos a tener una fiesta y lo hacen pum entran a la fiesta hasta ahí está genial ¿cierto? todo ah venga cuánto no nos identificamos con ese hijo pero ahí no termina la historia hay dos hijos hay un hijo mayor muchas veces hemos pensado que esta historia del hijo pródigo es una historia que habla de este padre obvio este padre es Dios y nosotros perdón nosotros somos ese hijo y Jesús está explicándole esto a estos hombres religiosos que están molestos porque estás comiendo con esos pecadores entonces ok claro es eso esta historia es acerca de Dios y de nosotros pecadores pero va mucho más allá Jesús está hablándonos de el padre Jesús está hablándonos de de Dios pero esta historia no solamente es una historia individual de Dios y tú de Dios y yo es una historia de Dios y de Israel su pueblo de este Israel que desde el inicio de la creación se la ha pasado corriendo de Dios no hacia Dios corriendo de Dios exiliado exiliándose a sí mismo de Dios te doy algunos ejemplos el pueblo de Israel cuando sale de Egipto o sea Dios hace milagros para sacarlos de esclavitud tenían 400 años en esclavitud finalmente salen cruzan el mar tienen poco de cruzarlo Moisés sube a un monte a tener un encuentro con Dios y que pasa cuando baja el pueblo ya se había olvidado de Dios estaban adorando un becerro de oro acabo de abrir el mar por Dios todavía hay cuerpo de egipcios flotando ahí y ya te olvidaste de mí vamos por favor más adelante una de las razones por la cual Dios saca Israel de Egipto es para ponerlos por ejemplo de todas las naciones de cómo es vivir con Dios como tu rey eres ejemplo para todos van llegan a la tierra prometida y no tienen rey quienes están poniendo por ahí orden son los profetas y los jueces ¿qué pasa? otra vez este pueblo tonto queremos un rey como todos los pueblos alrededor de nosotros ¿en serio? vamos va ahí va Saúl vez tras vez el pueblo de Dios se la pasa rechazando a Dios en este caso tenemos al hijo menor que rechaza al padre y él se autoexilia y se va lejos ahora déjame hablarte del segundo del hijo mayor el hijo mayor todo este tiempo ha estado en casa el hijo mayor regresa del campo donde había estado trabajando estoy en el verso 25 por si alguien tiene dudas dice que cuando regresó oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué estaba pasando porque ey él checó su teléfono en la mañana y no había nada en la agenda no había fiesta nunca le llegó ningún zoom invite ni nada entonces qué rayos está pasando aquí ¿no? y los trabajadores le dicen ey tu hermano ha vuelto y tu padre mató al ternero engordado celebramos porque llegó a salvo y dice que el hermano mayor se enojó y no quiso entrar hay una fiesta ahí adentro y él no quiere entrar ¿qué pasa? el padre sale a ver qué está pasando ¿no? y escucha escucha lo que dice este hijo mayor otra vez el padre le suplica que entre todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste en otra traducción dice toda mi vida he trabajado como un esclavo digo y creo que en latinoamérica todos entendemos esta expresión de trabajar como burro ¿verdad? burro un burro de carga es un animal que tienes ahí ¿no? otra vez el hijo mayor no se ve a sí mismo como hijo igual o sea el hijo menor no se veía como hijo él eligió irse el hijo mayor decide quedarse pero comete el mismo error que el hijo menor tampoco se siente hijo he trabajado he trabajado toda mi vida como burro como esclavo para ti y te he obedecido en todo ¿puedes sentir la amargura de sus palabras? está amargado está enojado está asqueado ¿por qué haces esto? no solo eso empieza a regañar a su papá empieza a darle una lección a su papá y como si fuera necesario le empieza a recordar los pecados de su hermano ¿ya se te olvidó lo que hizo? ¿ya se te olvidó a dónde se fue? ¿con quién se fue? ¿las mujeres suelas con la que estuvo? la palabra dice una palabra la Biblia dice una palabra más fuerte que esta pero hay jovencitos por aquí no la quiero repetir entonces wow o sea ¿tú crees que el padre necesita un recordatorio de esto? ¿tú crees que el padre no sabe dónde andaba su hijo? claro que lo sabe pero por amor decide ignorarlo pero otra vez la amargura en el corazón de este hijo mayor se hace notoria y entonces otra vez en ambos casos en ambos hijos existe rebelión una es externa y la otra es interna una rebelión es física me voy me alejo la otra es espiritual la otra es de carácter pero en ambos casos el padre lo que está buscando es que sus hijos regresen a casa es que sus hijos pasen a disfrutar la fiesta que él ha preparado el padre el padre le dice todo lo mío es tuyo siempre lo ha sido todo lo mío es tuyo entra a la fiesta porque te comparto ya terminé de esto una de las cosas más peligrosas que tenemos en nuestra vida está ligado a nuestra identidad como iglesia como cristianos muchas veces cometemos el error de querer ganarnos el favor de Dios trabajamos duros para sentirnos aceptados cuando esa aceptación la hemos tenido siempre ahora no no me malentiendas no quiere decir que no es bueno que hagamos cosas somos llamados como iglesia somos llamados a una misión somos llamados con propósito la clave está de dónde nace nuestra actividad confundimos actividad con identidad ponemos nuestro valor en nuestra actividad en lugar de nuestra identidad tratamos de obtener identidad a raíz de actividad y nunca es así es necesitamos entender nuestra identidad y esta identidad es la que informa nuestra actividad es cuando sabemos y entendemos quién somos entonces podemos entender para qué fuimos llamados y para qué fuimos creados pero hacemos lo que hacemos sabiendo que somos amados sabiendo que somos aceptados sabiendo que ese valor que tenemos no está en riesgo nunca ya somos amados ya somos aceptados entonces cuando Jesús está hablando esto le está hablando a los dos me da risa porque los religiosos se quejaban porque estás comiendo con estos pecadores pero yo siempre digo que Jesús siempre está rodeado de pecadores la única diferencia es que hay unos que saben que son pecadores y hay otros que piensan que no lo son pero los dos son y Jesús dice hey el padre los ama a los dos el padre los ama a ustedes que cuidan la ley que guardan la ley que protegen la ley pero de la misma forma los ama a ellos que ahorita que hoy están lejos de ella los dos están siendo llamados a participar de esta fiesta que él ha preparado entonces ya la fiesta está lista vas a entrar o te vas a quedar afuera eres eres hijo quizás por tu pasado quizás por las decisiones que has estado tomando recientemente crees que no tienes lugar en la mesa el padre hoy esta noche te quiere recordar la mesa está abierta pasa tú 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 crees que perdiste tu estatus de hijo aquí está el anillo solo solo púntelo pásale entonces eso muchachos es lo que quería compartir con ustedes gracias por darme el tiempo gracias por darme la oportunidad y venga si tienen preguntas si tienen comentarios denle aquí estoy soy todo suyo y venga y venga y venga y venga